Donde, que, donde era, me dijo que de Rodales Que van para Marta Elena, a decir para sus padres Desde Obrevón en Mocio, platicamos muy bonito Me gustaste al amigo, y se me arregló un poquito Pero el Santana de Plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que la importancia que está borda, agua aprieta o canalea Riva para Marta Elena, a la voz para donde sea En Santana y Guantabanco, siempre fui muy maltrata Si no me han ido dando, que hubo No me trajeran abrazada, a usted lo mando arrojando Para que yo lo encontrara Si me acolí, la misma sigo el tropeasco No creas que no se ha olvidado Y es que durmió entre mis brazos En San Luis y Río de Colorado Y al cantarle a sus ocasos, le canto a su lindo estado Pero me encontré otra Arriba es chanada Yo soy una mucha joyera Y en San Luis y Río de Colorado Y en San Luis y Río de Colorado Si no sabes quién soy, pregúntenselo a tu pido Yo soy un muchacho ayeres Conerción por favor, sino ¡Ánimo de desarrolar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!